Él es David, tiene 10 años y el 15 de junio sufrió un accidente de tráfico que le produjo lesiones catastróficas en los miembros inferiores. Tras una intervención quirúrgica que duró seis horas y media y en la que se le practicó un reimplante secuencial de ambos miembros, el equipo del cirujano Pedro Cavadas ha dado un giro de 360 grados a la situación de David. El doctor nos explica este inhabitual caso. Inhabitual, por varios motivos, fue una amputación de ambas piernas a la altura de los tobillos. Es poco habitual que una persona se ampute las dos piernas en un accidente de tráfico y sobreviva, porque habitualmente si le ocurre eso, le ocurren más cosas. Entonces en ese sentido es un caso inhabitual, es un niño, y le reimplantamos las dos piernas. Además, el médico explicó a Efe que David podrá volver a caminar sin ayuda en seis meses. Un gran avance médico y una enorme oportunidad para este pequeño que podrá volver a caminar.